Esto es el hogar Se Puede. Es un hogar donde se ayudan a personas con problemas de adicciones, a personas con problemas de situación de calle. Es un lugar gratuito. Hay 40 chicos que hoy están viviendo, ya muchos están alquilando, salieron de la calle. Muchos están alquilando por acá, algunos están trabajando cerca de acá también. Tenemos grupos a la mañana, grupos a la tarde, grupos de autoayuda, donde ellos charlan y cuentan sus cosas. Espacios espirituales donde oramos. Vamos a la iglesia, después estaría en el hogar. Trabajamos, tenemos una pequeña panadería, cosas de herrería. Florencio Varela, desde que abrimos acá, nos ha apoyado sin que hagamos algún trámite o que pidamos algo. Siempre están atentos a las necesidades que tenemos. En eso estamos muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.